Hoy estamos con ajedrez en este ámbito re lindo que es el Centro de Exposición y Venta. La semana pasada ya hicimos las primeras incursiones en handball, lo hicimos en el Paseo Parque, después se jugó ya la instancia de hockey en el Club Atlético Argentino y bueno, vamos a seguir en esta semana con fútbol masculino, que es fútbol de salón, fútbol 5, con un reglamento específico y tenemos Volei, la primera categoría en San Gerónimo Norte. Muy bien, ¿se están desarrollando las primeras instancias, las que son aquí locales? Sí, también desarrollando las primeras instancias, que ya deben saber hasta todos esto de que se participa con varias localidades, 10 localidades de alrededor. Bueno, los chicos que van pasando esta instancia siguen un departamental, un regional, un provincial y así, hasta ver quién puede representarnos en Mar del Plata en los Juegos de Vida. Bien, pero más allá obviamente de los resultados de las competencias y de los chicos que puedan ir, obviamente, pasando estas instancias y llegar hasta un nacional, lo bueno es la participación, la inscripción que han tenido los chicos, que fue mayor a la del año pasado, la experiencia que viven, imagino, conocer chicos de otras escuelas, de otras localidades. Sí, la verdad que sí. La verdad que la provincia de Santa Fe se destaca en la organización de este programa, porque hay algunos de estos deportes que llegan hasta los Juegos de Vida, pero en otras provincias no siempre se organiza ley de educación. La provincia de Santa Fe tiene muy buena relación entre el Ministerio de Salud, el Ministerio de Deportes y el Ministerio de Educación. Entonces, es un trabajo conjunto de todos estos ministerios para poder llevar adelante. Así tienen la posibilidad. Escuelas hay en todos lados. ¿Qué? Y médicos hay en todos lados. Entonces, de esta manera, y como nos plantea la provincia, tiene la posibilidad de que los chicos de cualquier escuelita rural, de cualquier rincón de nuestra provincia, tengan las mismas posibilidades de acceder a un torneo nacional y tan importante que los Juegos de Vida, que los mismos chicos que están en las grandes ciudades. Claro. ¿Hoy de aquí cuántos chicos están participando y de qué escuelas o localidades? Hoy están participando de San Carlos Sur, de San Carlos Centro, de San Carlos Norte y de San Jerónimo Norte, en la categoría sub-14 y sub-16. Bien. ¿Cada chico se inscribe en el deporte que quiere participar de las Olimpiadas y el que no quiera asistir a las Olimpiadas no lo hace? ¿Esto es libre, digo? ¿O todos deben buscar una disciplina? ¿Qué se lo organiza cada escuela? ¿Cómo le parece mejor? Bueno, respetando la idiosincrasia de la escuela, respetando lo que trabajan los profesores y bueno, y la organización interna. Nosotros intentamos que la mayor cantidad de alumnos sea la que participen. Pero, bueno, es una organización de cada establecimiento, de cada institución que participa. Nosotros estamos muy contentos. En los primeros años se participaba fundamentalmente en volei y hoy tenemos... Hoy esta parte, San Carlos Centro, nos representa en handball, en hockey, en volei, en atletismo, en natación, en ajedrez y seguramente va a haber algún representante de bochas, más allá de las partes que hacen las otras organizaciones, como Taekwondo, Tiro, Tiro que el año pasado los ocho representantes de Tiro a nivel nacional, los ocho fueron San Carlino. Claro, sí, sí, sí. O sea, el grupo de Tiro también nos ha representado y ha llegado a Mar del Plata con la camiseta de San Carlos Centro y zona, digamos.